Análisis de datos y elaboración de informes Hoy, en pleno siglo XXI, donde la globalización y las tecnologías de la información y las comunicaciones han permeado todos los sectores económicos a nivel mundial, se hace necesario repensar el trabajo que debe hacer un profesional en el área de gestión de empresas agroindustriales, por lo que es de vital importancia formar competencias en estas áreas. Pero veamos cuáles. La gestión de la información se hace necesaria en cualquier modelo de negocio, puesto que permite dilucidar un panorama claro sobre la posición en la que se encuentra la empresa, su procedencia y resultados históricos. Por otro lado, con el análisis adecuado de esta información podrá anticiparse a los hechos que se darán a futuro. Por lo anterior, no puede existir un monitoreo o evaluación de la gestión si no se cuenta con datos de referencia. Es por ello que el procesamiento de datos constituye uno de los ejes fundamentales de la administración. Si bien la debida aplicación de las metodologías de la recolección de información garantiza contar con un contenido base de utilidad, este carece de sentido si no cuenta con un procesamiento y análisis que derive en interpretaciones que faciliten el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Es por ello que se puede hacer uso de herramientas que permiten obtener conclusiones derivadas de la información obtenida y su interpretación. Por ejemplo, el diseño de tablas o gráficas puede simplificar el estudio de los datos y permitir dilucidar tendencias que se desarrollarán en el tiempo. En la actualidad existen softwares que permiten explorar nuevas posibilidades en el análisis y la gestión de la información, como por ejemplo la ofimática, que viabiliza las labores administrativas mediante herramientas, gráficas, de procesamiento de texto o de gestión de datos. Esta situación es muy necesaria y va a la par con el crecimiento de las empresas que crean escenarios interconectados más complejos, así como una mayor cantidad de información con la cual trabajar para tomar decisiones desde el nivel operativo hasta el estratégico. Finalmente, trasladar todo este análisis de datos a un informe conciso con todo el contenido relevante permite que las directivas tengan una visión más consciente del negocio o los terceros involucrados en la empresa. Como clientes o proveedores, cuenten con más elementos para definir la forma en la que interactúan con la compañía. Al fin y al cabo, la empresa, como ente que participa de un ecosistema mayor, debe ofrecer la información necesaria para hacer más transparentes las relaciones con los demás agentes. Todo lo anterior les permite a las empresas gestionar de manera cabal todos los procesos, de modo que identifiquen situaciones para cambiar e implementar mejoras continuas que les permitan estar a la vanguardia y tomar decisiones que las hagan competentes en un mundo globalizado.